Bienvenidos a esta sección de PhD Tips donde hablamos del doctorado. Hoy vamos a hablar de buenas razones por las que hacer un doctorado. En el vídeo anterior de esta sección hablé de malas razones por las que hacer un doctorado y ahora viene el vídeo de buenas razones. De hecho muchos me lo preguntasteis de vale, ahora ya tengo claro un poco motivos por los que quizás no es tan recomendable meterme en un doctorado pero ¿cuáles son los motivos que tú consideras que son buenos? A ver, tengo que decir que evidentemente como todo esto es muy personal y subjetivo pero bueno, voy a decir lo que yo creo que son buenos motivos por los que meterse en un doctorado. El primer motivo sería porque te quieres dedicar a la investigación. ¿Estás seguro de que es lo tuyo? ¿Que te gustaría dedicarte a eso y emprender una carrera investigadora? ¿Has tenido ya experiencia en el laboratorio? A lo mejor pues por inmediato de prácticas o no sé, durante tu trabajo de final de máster, algo así. Que digo laboratorio pero evidentemente hay doctorados que no son de laboratorio o sea que bueno, esto es extendible a otros campos, ya has tenido experiencia con el mundo académico y te gustaría. O no has tenido tu experiencia directa pero conoces a gente, tienes amigos, familiares y sabes de qué va la cosa y ves que eso te gusta, así que bueno, eso sería pues un buen motivo ¿no? Porque si te quieres dedicar a la investigación es necesario casi siempre tener un doctorado. Y digo casi siempre porque hay excepciones. Yo voy a hablar de lo que conozco pero puede ser que haya otros campos en los que haya gente que también investiga y no tenga un doctorado. Yo durante el doctorado tenía colaboraciones con varios hospitales y sí que vi que había médicos y neuropsicólogos que ellos se dedicaban a esa parte clínica pero que además pues parte de su tiempo lo dedicaban a investigar pues mediante colaboraciones con nosotros o ellos mismos también pues tenían datos que adquirían durante su práctica clínica o aparte y también escribían artículos científicos o sea que también tenían esa parte investigadora y hasta donde yo sé varios de ellos por lo menos no tenían el doctorado. Así que en casos de clínica, médicos, neuropsicólogos o psicólogos de otro tipo puede ser posible. No he tenido contacto con enfermeras, enfermeros y otros profesionales del mundo clínico pero puede ser que eso también sea así. Algunos centros de fisioterapia hacen algo de investigación así que es posible dentro de la clínica pero lo que hacen normalmente hasta donde yo sé, por lo menos en España es combinar las dos cosas o tener un poco de unas horas a la semana para investigación pero la mayor parte de su tiempo es pues con los pacientes. Dicho esto, por lo general si te quieres dedicar a la investigación a tiempo completo necesitas un doctorado porque es como el primer paso para tu carrera investigadora hacer el doctorado y después por lo menos en mi campo y en España lo habitual, que siempre puede haber otras maneras, es hacer un postdoc. Este periodo postdoctoral pues es lo que viene después del doctorado, se llama así normalmente pues solicitas una beca o te contratan y luego pues vas siguiendo hasta que puedas llegar quizás algún día a tener tu propio grupo de investigación y que seas investigador principal IP que se llama en español o PI, principal investigator en inglés. Esa es como la carrera típica pero también hay que tener en cuenta que muy poca gente que hace un doctorado llega a ser IP así que bueno, este es tema para otro vídeo yo creo porque realmente no es nada fácil porque hay muchos doctorados al año y luego pues tampoco hay tantas plazas como ya comenté en el vídeo anterior sobre las malas razones que el doctorado no te asegura nada pero si quieres dedicarte a la investigación pues digamos que sería un buen motivo por el que hacer un doctorado también hay gente, debo decir, por lo menos en Reino Unido que es mi experiencia fuera de España sobre todo que está metida en investigación pero no ha hecho un doctorado y son lo que aquí llaman research assistants son como, no sé, como técnicos de laboratorio yo lo llamaría entonces están involucrados a lo mejor pues analizan también datos o adquieren datos y están ahí en el laboratorio o sea que están en un grupo de investigación pero no son los que formulan las hipótesis los que escriben el paper entero normalmente o sea que es una labor más pues de apoyo pero no de investigar con todo lo que conlleva eso de tener que leer mucho de escribir, de ir a congresos es un papel, bueno, diferente en España están también pues los técnicos de laboratorio los que sepáis, tengáis experiencia de esto podéis dejarlo en los comentarios yo la única experiencia que tengo de técnicos de laboratorio pues sí, pues durante el doctorado pues en mi laboratorio había un técnico de laboratorio que pues se encargaba de pues a lo mejor la parte más de programar scripts, que es lo que, como se llama en nuestro caso para poder analizar tareas bueno, de ayudar a diferentes doctorandos a llevar a cabo esos análisis también dependerá pues del laboratorio concreto y del campo y de todo también cuando hice unas prácticas en la carrera en un laboratorio en España también que si ya era laboratorio no de neuroimagen sino de biología, de inmunología pues también había una chica que era técnico de laboratorio y ella pues estaba ahí como los demás pipeteando con las muestras pero no estaba directamente involucrada en la parte, pues eso que digo de escritura, de desarrollo de hipótesis de conclusiones y también tengo una amiga que después de estudiar la carrera bioquímica como yo pues fue técnico de laboratorio en un laboratorio con otras personas que estaban haciendo el doctorado o el postdoc ella se encargaba pues de todo esto ¿no? de realizar los experimentos así que bueno es posible estar metido en investigación de una manera más indirecta sin hacer un doctorado pero si lo que quieres es pues todo lo otro que he contado pues normalmente hay que hacer un doctorado así que si eso es lo que quieres pues es un buen motivo hacer el doctorado el segundo motivo por el que yo creo que puede ser buena idea hacer un doctorado es que realmente sientas mucha curiosidad por la investigación aunque no estés 100% seguro de si eso es lo que quieres hacer para el resto de tu vida pero que realmente tengas algo ahí que te diga wow, estaría súper interesante me gustaría probar y hay gente que empieza un doctorado sabiendo que no quiere dedicarse para siempre a la investigación por todo lo que conlleva o porque hay otra cosa que quieren hacer pero que ese doctorado les va a enseñar muchísimo que les va a hacer profundizar en un tema o entender mejor cómo funciona la ciencia y entran sabiendo que no quieren dedicarse a eso para siempre pero es una etapa pues de su vida que la quieren aprovechar y que es muy válido o sea, yo creo que no todo el mundo que haga un doctorado tiene por qué querer dedicarse para siempre a la investigación porque además como ya hemos dicho no hay sitio para todos entonces si realmente crees que te puede interesar yo creo que es un buen motivo como dije en el vídeo anterior no lo haría por razones de motivación extrínseca o sea, por tener ese título en sí o cosas así pero si crees que te puede interesar pues yo diría que adelante y si tienes dudas pues no pasa nada porque es que es difícil estar seguro la vida de cada decisión que tomamos yo creo que es importante informarse bien porque no es una decisión para tomar a la ligera pero tampoco tienes que esperar a estar 100% seguro creo que puede ayudar a hablar con otras personas que hayan pasado por ello o que estén en el doctorado ahora mismo no sé si puedes contactar con alguien por email normalmente la gente no tiene ningún problema en contestar en contarte su experiencia puedes hacer un Skype con ellos si me quieres preguntar a mí también me podéis escribir por privado por Instagram o dejarme comentarios aquí como queráis y si sabéis dónde lo queréis hacer pues estaría bien hablar con alguien que esté en ese grupo de investigación para ver qué tal el ambiente etcétera pero yo creo que bueno eso sería tema para otro vídeo de cómo elegir bien un director o directora de tesis o un laboratorio un tema etcétera así que bueno el resumen de este vídeo es que si te quieres dedicar a la investigación o si sientes mucho interés por la investigación aunque no estés seguro de que te quieras dedicar para siempre creo que son dos buenas razones por las que hacer un doctorado siempre que tengas en cuenta que es un proceso normalmente largo que no es fácil y que suele presentar obstáculos y todo lo que conlleva que te informes bien de todo lo que va a conllevar de cómo es la vida en el laboratorio o en el mundo de la academia de en qué consiste escribir una tesis de cómo es todo eso que hay más allá este vídeo habla del doctorado lea detenidamente las instrucciones en caso de duda consulte con un doctor así que bueno si te interesan este tipo de temas pues te invito a que te suscribas a este canal porque tengo esta sección de PhD Tips donde doy consejos pero también hablo de neurociencia así que bueno si os interesan estos dos temas principalmente pues os invito a que os suscribáis y si os ha gustado el vídeo dadle a me gusta y compartidlo con alguien que creáis que pueda serle útil y nada nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!